No hay un número cierto del tema de vivienda invadida, en atención que hay que recordar como fue el caso que ocupa, para poder establecer que se encuentra invadida tenemos que tener la denuncia del acreditado original o del dueño de la vivienda para poder tener con precisión este caso. Sí tenemos el dato de la necesidad que hay en el número de familias, cerca de 50 mil que están demandando una vivienda nueva en todo el estado. Hay un cálculo derivado de lo que tiene Infonavit, pero es exclusivamente respecto a aquellas viviendas que fueron otorgadas en su momento mediante un crédito Infonavit, que son de las cerca de las 5 mil que se hagan en el estado, entre abandonadas, vandalizadas y ocupadas por personas que no son los acreditados originales. Como fue el caso de Villas de Manantial, se requiere para que la autoridad pueda ejercer su acción o la acción de autoridad, se requiere la denuncia de quienes sostenten la propiedad de los predios que en su momento puedan estar ocupados. Hay algunos predios en la ciudad y en algunas otras ciudades, en Gómez Palacio, en Lerdo, donde puede haber alguna situación de estar ocupadas por personas que no acreditan su propiedad, pero sin embargo los propietarios originales no han presentado ninguna querella, no han hecho acción penal alguna, o en su caso se encuentran comprometidos en un juicio de índole mercantil o civil entre dos partes distintas y esto lo han aprovechado quienes están en posición de estos predios.